¡Adiós! Tiene por escuela la nota de un acordeón Y lleva en los dedos el vuelo de un gavilán Que encierra en su pecho el más grande corazón Y un buen sentimiento siempre lo obliga a ganar Le dicen el pollo, el pollo que pica y vuela En el alma buena y cuando va a pelear me alegro Si grita la gente cuando pisa la gallera Señor abra paso que ayer viene el pollo negro Que salga, que salga ese pollito, que salga El que pica bonito, que salga Que salga ese pollito, que salga El que pica bonito, que salga Pa' que venga el mejor El que la pluma y el pico tiene canto de picardía Y en la escuela Luis Señor El que se la un pajarito Porque piensa que es un trino Ya se volvió un acordeón Oye Chino Zuleta La magia que a ti te gusta ¡Adiós! ¡Adiós! Con su pluma negra acepta cualquier pelea Es como mi pueblo, pícaro y acorredor Si juega con la escuela y dice que él es el mejor Si temblan los gallos cuando el pollo coquetea Pica pollo negro, pica bien, pica bonito Que no olvida el tiempo, las veces que tú has ganado Y que cuando piques en la valla se oiga el grito Ese pollo negro vuelve loco a cualquier gallo El que salga, que salga ese pollito que salga El que pica bonito que salga El que pica bonito que salga ¡Helmer Castro! ¡Vámonos, famosos! ¡Allá!